...indicado para dar la partida, partida en la cuarta especial Viviani, la largada es mala para el Tordillo Grisón, queda último, penúltimo, quedó sin decir con el caballo Clochard, va rápidamente Jaguare, ataca por dentro Don Manolo, los dos a pelear la punta, el Saman y Grecorromano vienen con Rolimán a pelear el tercero, sexto Pundonor, en el séptimo sin decir, octavo quedó afirmo, luego Clochard y Grisón anda en el último lugar. Hay fuerte lucha por el primer lugar, está peleando por la parte exterior Jaguare con Don Manolo, en el tercero a medio cuerpo avanza el Saman, a medio cuerpo de este corre Grecorromano, ahí un cuerpo y medio del primero al cuarto, en el quinto lugar a unos siete cuerpos corre Rolimán, seguidamente Grisón que se recupera con sin decir el caballo Clochard con Pundonor y es afirmo el que va ahora al último lugar. 22-4 los primeros 400 metros y está Don Manolo tomando el comando, entre tanto a cuerpo y medio Jaguare pelea con el Saman y Grecorromano, se acerca Rolimán por fuera, entre tanto en el sexto lugar está avanzando Grisón, luego sin decir Clochard todavía no se aproxima, quedó con Pundonor entre los últimos, último anda el caballo afirmo. Vienen ya a la última curva, 45-1 los 800, entran en la recta final y Don Manolo está dominando la especial Viviani, ataca Rolimán por la parte exterior y Clochard se abre paso entre dos cuando faltan ahora 300 metros. Rolimán a la carga, viene Grisón y Pundonor con el caballo Clochard por dentro, Don Manolo, Rolimán a la carga, Grisón y Pundonor con Clochard en los últimos metros, Don Manolo dominando la carrera, Don Manolo con todo delante, pero Rolimán con Tobar por fuera lo está desplazando, Rolimán pasando, sacó medio cuerpo y ganó Rolimán. Con Juan Vicente, con Juan Vicente Tobar, segundo Don Manolo, tercero Clochard, cuarto Pundonor, quinto Grisón, luego afirmo, detrás arriba el caballo Elzamán con sin decir Yaguares, último grecorromano. Una gran carrera de Rolimán con Tobar, 29 bolívares a ganador, 27 bolívares, 200. Rolimán con el campeón Tobar, ¿qué carrera gana Tobar con este Rolimán? Lo vimos ganador aquí, pero se puso duro Don Manolo que venía adelante con José Martín Toro y mucha gente se preguntará, bueno, ¿cómo es esto? Tobar está suspendido y está corriendo. No, hay permisos especiales para correr carreras de corte selectivo a los profesionales que se encuentren bajo una suspensión. Rolimán con el campeón Tobar en el tope de la pizarra, el 7, segundo para Don Manolo, el tercero para Clochard, cuarto para Pundonor, muy meritorio este cuarto reapareciendo. Y quinto, el caballo Grisón, definitivamente sin decir no es el mismo. Decimos esto porque mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y por qué Rayo Láser va al clásico del Caribe? Si el ejemplar sin decir, por ejemplo, ha ganado pruebas grado 1, si el caballo Clochard también está más clasificado. Pero las características de Rayo Láser, el pupilo de nuestro buen amigo Carlos Eduardo Mancera Royal, lo hacen un ejemplar con bastantes posibilidades quizás. Diez veces ganador de la estadística en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Tobar está decidido a montar tanto en la carrera especial como en la carrera clásica. Mientras dure el tiempo de su suspensión y de esta forma mantenerse al menos en la pelea por la estadística.